Flamingo, yo confío Don Guías, va Ay, 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 Flamingo Me morí Va a abrir aquí Dale, Flamingo, dale Ay, un Flamingo, Flamingo, Flaminga Ay, Flamingo Grande Flamingo, Flaminga Es una mina Mujer, ¿dónde? Es el repajero Ay, repajero Mira, mira, ¿dónde? ¿dónde? ¿Dónde hay una mina? Si cuatro colocados Uy, va, está en el fondo Espérate, espérate Abro la cámara, qué pena Tenemos uno en escalerilla, ¿vale? Vale, este tiene mucha luz, la verdad Haciendo rapid por mi zona Aparte del cuarto Flamingo, Flamingo Tengo sedes aquí fuera, ¿vale? Quiero pegarle one tap, pero luego visto que me iba a morir y he dicho, pues, pues, claro que no Los que andan acá conmigo, en la escalera de helipuerto Ah, la escalera de helipuerto No sé en qué ser, ah, vale Solo uno o dos? Eh, uno en principio La de Oca La de mi centro, la de que estaba en el culpe ¿Qué está haciendo es él? Ah, el cabelo Ah, el cabelo No, no, el fan-reel Flamingo I need you help Don't give us Don't give us this He entendido, don't give us Como dos chicas Que bien tsunami Que mal timing Por la pelera Va por rotación Ay Dios mío Flamingo ¡EU CONFÍO! ¡TÍRALE ALGO! ¡Está ahí! 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 ¡Está la última! ¡Ahí va! ¡Esa cámara es para que estamos acá! ¡Lo vas a buscar, eh! ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Ah, NASTRIKE! ¡No! ¡PLAMINGO! ¡NASTRIKE! ¡PLAMINGO! deberán intentar gol XP ¡Lyadoube serious! ¡PLAMINGO! ¡JJJJJJJJJJJJJJUJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ R Для del Sersiter breadc dessus y jjjjJJJJJJJJJJichjJJJJJJJJJJJJJDJA vale vale lo típico siempre esto mapa de mierda así no es eso la valor de azar y exacto es cierto si no de cuenta gente todas las que he hecho y también han sido porque yo por ellos es decir rara vez ganando un uno contra uno empezando el día más enemigo contra mí porque por esto por fin siempre ha sido o les salgo y simplemente algo que dice no sé que todo va a ser hay hay yo por qué no se tiene razón que lo voy a dar y pensé que ha sido que lo coja flamingo ahí está el calceta o máquina ha trabajado todo No hay nadie ¿eh? No hay nadie, perfecto Hay unos pernos en la puerta Tiene dos cintas para Para que hay recarga Uy va Ahí está, no hay nada Bueno, siguiente plan A broca Cuidado, me lo traes Flamingo, movete, flamingo Ay, mis ojos, no veo Planto, planto, planto Plantando Eu confio Hay uno detrás ¿eh? ¿Pero como queráis? ¿Cuales escadas? ¿Cuales escadas ha dicho? Buah, bato lento, salto Tómale Tres sesenta, tres sesenta Más lo atiendes Me como, mi caca Una vida, esto está hechísima Esa es la buena Igual no importa, ganamos, let's go Flamingo Flamingo Ya ha hecho un nuevo amigo Si es que me vea Oso, creo lo mismo es una IA Está tan rato, repite lo mismo Es una IA ¿Esto qué es? ¿Brasil o qué es esto? ¿Sul de Brasil? Si Flamingo Hola amigo Este es el único drone que va a ver Tiene por aquí Dicen siete años jugando a Resale No he visto nunca Que los EVs de Resale Fuesen bien Si hombre Ya es por el meme, gente Pero Si Hemos tenido épocas en las que nos centramos Siempre Es cierto que los jugadores de Resale Siempre estamos quejando de algo Cuando no es de los R es de los hackers Cuando no son de los hackers Es de poco contenido Y cuando no son de poco contenido es Está abierto Ah, está otro software Yo recuerdo que en la Steel Wave Y en la En la En la del 0 Todo fue bien Que yo recuerdo Si, a veces Ha habido tembladas que han sido perfectas Y nos hemos quejado Simplemente del aburrimiento De una season sin más Pero Yo creo que eso es lo divertido de cada bug Pues casi casi La trampilla abierta Tenéis ahí una Valkyria Estoy en trampilla Tranqui Ok Sigue ahí la A vuestra izquierda Vale Flor Flamingo Flamenco Toma Raimito Si yo No te da uno No, no, no Otro de la puerta De la barriga Está morido Morido Flamingo Yo confío Don Guías Va Ay 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 Flamingo Me morí Ay Confío Nice to meet you Ey chaval Ey Bien equipo Bien Por si acaso 30 balas Quiero quitarle esa máscara Y nos gusta Don Guías ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes Es el último vídeo subido en mi canal Sí, 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 sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo